¡Eh! ¿Qué pasa, gente? Hoy vamos a probar una pequeña demo que está en Steam, se llama Stingor Boyle. La demo está en inglés, pero el juego saldrá totalmente en español. Dicho esto, lo probamos sin más. Os leo de qué va. Antes de nada, por esas cosas y los loles. Vale, dícese de esto. Dice, en Stingor Boyle los robots crean un pueblo minero para hacer excavaciones en busca de tecnología ancestral que pueda llevarlos al espacio. Llevaros al espacio, loco. O sea que... Y esas cosas, ¿sabes? Pueden gestionar los recursos de forma efectiva. Bueno, bla, 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 bla. El caso es que utilizamos robots para poder ir al espacio. ¡Me mola! Y he dicho, vamos a probarlo. Les he pedido una copia y me han dicho, toma. Dice, pero lo tienes en Steam gratis. ¡Vale! Les he dicho, ¡Vale! Y aquí estamos, gente. Vamos a probar, vamos a probar. Eso sí. Ya sabéis, demo en inglés, pero, pero, luego lo que viene a ser el juego estará en español. Así que no te preocupes. Si veis que el rollito este te gusta, vamos a probarlo. Y después todo es en español. Como mola. Escucha, eh, la cinemática tampoco hace falta, ¿no? Venga, le dejo un poquito. ¡Oh, mira! Como los vaqueros. El Bufalo de mi plan Bible. Por following my plan, little friend. ¿What are you planning? I am here to get you all to safety. It is the sole purpose of my existence. ¿Quién no conoce su planeta? Venga, dale, corta, escucha, corta, corta, que ya no está, corta, 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 escúchame, ese señor vino hace muchos años, lo hemos encontrado, somos unos robots, y hemos dicho, hay que llevarte a tu casa. Ya que no van a decir, le voy a preparar el tuto, venga, pues el tuto, a ver, misión, vale, WSD, MMB, vale, la camarita, perfecto, bien, vale, lo tenemos, la primera fase del tuto, va bien, gente, va bien, controlamos inglés perfectamente, ¿has leído algo o no? Esto es pura intuición, gente, esto ya te lo digo yo. Vale, vamos a ver, tenemos que construir una casita, venga, vamos empezando construyendo una casita por aquí en medio, venga, eso es, si tabulamos, ¿qué nos pone? Vale, todo lo que hay aquí, ¿no? Vale, genera, mira, genera, WSD, impresionante, para que no sea eso, eh, ok, vale, la necesidad de la satisfacción, y el money, y los trabajadores, perfecto, okidoki, vale, eh, una de seis, venga, pues vamos con más. Hacemos así como, ah, vale, así se gira con el tabulador, como nos ponían antes, vale, dos, le podemos poner así como que da la vuelta, tres, cuatro, cinco, y ya está, la ponemos mirando para adelante, venga, seis. No he puesto una calle en medio, he puesto una callecilla en medio, bueno, ya tenemos seis casas, vale, ahora el caminito, ¿no? El caminito de una a otras, vamos a hacer un cuadrado, pero escucha, de los de toda la vida, ¿sabes? Mira, 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 pues no vamos a hacer un cuadrado de toda la vida, ¿por qué? Porque aquí no me da el cuadrado. Que podía, pues escúchame, por esta esquina no se pasa, dais toda la vuelta. Vale, el caminito que lleva a Berlín, ¡plam! Ahí lo tienes, ahora sí, ¿no? Ahora sí, no, ahora sí, escucha, que pase por aquí y le atropellan. Bueno, ¿qué tenemos por ahí? ¡Oh! ¿Qué es esto, loco? ¡Ay, guate! ¡Somos robots! No sé por qué hablo en mexicano, no tiene sentido alguno, pero esto es lo que hay. Son como vaquerillos, ¿no? Esto es un perro, un perro, escucha, piénsatelo. ¿Un perro mecánico? ¿Qué cagatuercas? ¿Qué me aceite? Ahí os lo dejo, lo vais pensando vosotros. Bueno, vale, a ver, dícese así, un... Vale, vamos a construir lo que viene a ser el supermercado. Venga, gente, vamos, un supermercado aquí a tope. Vamos a ponerlo aquí, que queda así como bonito. Y le vamos a poner así, ¡eh! ¡Pam! ¡Pam! Hasta aquí, para que tengáis ahí para ir a comprar. ¡Qué paquete! Vale, supermercado, editar. Vale, vale. Bueno, a ver, esto es como todo. Vamos a ir construyendo cosillas que van a ir necesitando. De momento tenemos las casas, necesitan donde ir a comprar comida. Vale, perfecto. Hay que gastarse el jornal en algún lado. Bien, ¿qué tenemos por aquí? Vale, un almacén. Un almacén a tope. Un segundito. Vale, ponemos el almacén... Ahí. Y ponemos el caminito ahí. ¡Eh! No me caen, supermercado. ¿No? Que entregan hasta el almacén, ¿no? Vale. Tenemos un almacén. Administración. Vale, tenemos tablones por aquí. Vale, sí, el balance, tal. Bien, sí, lo que viene es un almacén y cómo se gestiona. Ya sabemos. Tenemos de momento tablones y madera. Vale, un buil forester necesitamos. El mil... Quieto, quieto ahí. Vale, este es el fabricador. Vale, el forester, que es este. Que esto es claro, en una zona de... Ponía como que lo ha... Como que lo hiciéramos. Aquí, ¿verdad? Sí. Un poquito alejado de la mano de Dios, también te lo digo. A ver que pillemos... Todo lo posible. Aquí no se puede. Que si lo pongo aquí, voy a atalar algún árbol. Y no quiero. Eh, aquí. Vale. Perfecto. Esto es el patalazo de toda la vida de Dios. Vale, vale. Coges árboles, los transformas en madera. Si esto va... Esto va easy. Hazme caso. Sin saber de inglés. Es que no es necesario. A veces no es necesario. ¿Qué es eso? ¿Hola? Un armadillo, pero en plan... Vale. Que se ha... Esto se ha convertido en un click and point. Me acabo de flipar. Bueno, vale. Pues cosita que veamos. Vamos, clicamos y ahí nos lo llevamos. A ver, el win-win. Venga. ¿Quieres que lo haga en algún lado? Aquí te da un poquito igual ya, ¿no? Venga. ¿Puedes ponerlo en esa dirección? Sí. Gracias. Vamos a ponerlo... Vamos a ponerlo aquí. Vamos a separarlo un poquito. Vamos a darle un poquito de flow al asunto. Vale, pues tenemos esto. Bien, ¿qué más necesitamos? Necesitamos 5 Fulfill Working Leads. Y necesitamos 200 Working Working Fulfillings y Fulfillings. Es una cosa impresionante. Como control de inglés, ¿eh? Vale, estamos listos. Vale, perfecto. A mí esto puede darle prioridad o no darle prioridad o lo que tú quieras. Esas cosas. Muy bien. ¿Por qué me pones...? Quítame el clic este. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Que lo separemos o lo separamos? Venga. Lo separamos. Va. Más con... ¿En serio? No quiero prioridad ninguna. Pero... Administración. Que no quiero administrar más. A ver, ¿qué estamos por aquí? Servicio Shop. Vamos a ver qué nos trae esto. El servicio Shop. Aquí. Así. Ajá. Vale, servicio Shop. Pum, 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 pum. Para... Bueno, son mecánicos. Pues habrá que repararles. Vale. Un poquito de follaje. Ah, para decorar. Venga, vamos a poner... Vale. ¿Cuánto dinero tenemos? Ah, tenemos de sobra. Tú, tenemos de sobra. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pibe, ¿lo viste? Le dimos aquí. Aquí hay árboles. No hace falta poner más. Un catur. Mira, el catur es de aquí en medio. En modo rotonda. Esto me da como luego. Me va a fastidiar para construir lo que sea. Pero ahí lo ponemos. En medio modo rotonda, ¿eh? Para que todo el que vaya por aquí lo vea. Ok. Dicho esto. Esto me sigue marcando aquí. Venga, vale. Ponemos todo. Si es que me da igual. Y aquí no se hace nada en el momento, ¿no? Venga. Vale. Dos de cinco. Fufu, fufu, nits. Porque diez de diez. Vamos a ver. ¿Se puede ir más rápido por aquí? No. Vale. Necesitamos... Vale. Quince de quince. Un caminito, quizá. Vale, eh... No está conectado con la estación de tren. Escucha, eso te lo soluciono yo. Vale. ¿Ya está conectadísimo con la estación de tren o no? A ver, para. ¿Qué haces? ¡Eh! Dame moneditas. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, tablones! Me dan tablones. Vale. Eh... Agua. Agua. ¿Necesitáis agua? Ah, no. Esto es una defensa, tú. ¿Pero para qué quieres la defensa? ¿Por qué es popular, tío? ¿Le hacemos? Escucha. ¡Mira, mira, 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 que rotón de anillo! ¡Impecable! Espectacular. Espectacular. Vale. ¿Qué podemos construir con esto? Eh... ¡Pim, pam, pim, pam, pim, pam! Una señal. Es importante que sepan las señales. Tú vas por allí, tú por allí. Eh... Un bolino. Que esto siempre... Eh... Esto siempre le da un toque. Vamos a ponerlo aquí arriba, que lo vea todo el mundo. Eso es. Un bolinillo siempre le da, eh. Siempre le da su cosa. Alguien para tocar el banjo. Esto vamos a ponerlo por aquí. Lo hacemos con un poquito, eh. Así más desafacible. Para que toquen el banjo. Una escalera... Una escalera aquí. Que siempre al lado del almacén una escalera queda nice. Y le vamos a poner una carretilla. Eso sí, la carretilla la vamos a poner aquí. Eh... Como para la compra y eso. Para llevártelo a la carretilla a casa. Escucha esto. Va viento en popo a toda vela. Cactus. ¿Qué quieres? ¿Que pongamos más cactus? Déjate de cactus, eh. Venga. A ver. ¿Qué más tenemos? El remove tal, tal. Bueno, a ver. Vamos a hacer los fufi walking it estos. Vale, a ver. Lo que le están diciendo es que construyamos una granja de cactus. Si aún no podemos, tenemos que satisfacer las necesidades de los... De los... Vamos, de los tíos estos. A ver. Este. ¿Qué necesita? ¿Necesitas otro de estos? Escúchame. Toma. Vamos a poner... Venga. Otro de estos. Venga. Si necesitáis trabajo, yo os doy trabajo. Gente. Todo sea eso. De hecho, vamos a pasar por aquí. Y por aquí. Y por ahí ya no. Vale. Venga, más trabajadores. A trabajar, gente. A trabajar. Vale, bien. Entonces. Este necesita... Ya está. Ya está. Este está. Este estará dentro de poco. Y este también estará. Vale. Están satisfechos porque no tienen donde trabajar. Bueno, pues ya. Pues he construido donde trabajar. Ahora solo falta ir a torre. ¿Lo construís o cómo va esto? Vale. ¿Esto qué es? Ocupación. Ta, ta, ta. Cito ocupado. Minas. ¿Vamos a construir más casas? Contra más casas construyamos más... Más gente vendrá, ¿no? Mira, cuatro mil de la la. Hacemos un residencial tobasto por ahí. Claro, ahora el cactus me molesta. ¿Veis lo que os dije del cactus? ¿Veis lo que os dije del cactus? Igual que lo ponemos... Sí, sí, sí. Quítamelo. Necesito poner residencial. Venga, hay una casita aquí. Al lado. Eso es. Vamos a poner aquí a todo. Pum. Perfecto. Estos están bien sincronizados. Estos los mismos están al revés. Pero bueno. Vale. Dos de cinco. Cincuenta. Vale. Vamos a avanzar hasta lo siguiente. A ver. Esto... Escúchame. Compréndelo. Esto, mira. Vamos a hacerle aquí... El paseo matutino... Más grande de un pepino. Ahí estamos. Vale. Esto ahora ya sí. Esto tiene que estar conectadísimo ahora. Vale. Genial, gente. Nos faltaba conectar esto. Ya lo hemos conectado. Con lo cual, esto ya va a ir... Así que va a tope. A ver. Necesitamos hacerle... Un almacén aquí al lado. Escucha. Le ponemos un almacén aquí al lado. ¿Qué quieres? ¿Una casa aquí también? Toma. Una casa aquí también. Eso es. Eso es. Venga. Que viva aquí y a ver qué nos pone. Que necesitará un supermercado cerca, ¿no? Venga. Y necesitará trabajo. Venga. Ahí. Nos cargamos los árboles. Porque si mira que contento está. Que trabaja él solo aquí. Ja. Va a tope. Tiene de todo. Perfecto. A trabajar a la mina. 15 de 15. Fertilidad. Pum, 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 pum. Buenísima esa. A ver. Por aquí dice que hay que reparar esto. Pero que no tenemos trabajadores. Escúchame. Escúchame. Que otra cosa no. Pero trabajadores nos van a sobrar. Dale aquí al asunto. Vale. Ahí lo tenemos. Y tú por aquí. ¡Bam! Esa es, esa es, esa es. Vale. Ahora cuando se instale gente aquí. Vamos a tener. Tenemos la serrería por aquí. Con trabajadores de sobra. Aquí tenemos todo hecho. Escúchame. Este primer momento va a viento y popa toda vela. Ya está. Ya está. Opcional nada. More items. Nada, nada, nada. Ya está. Hay mucho más esto ahí. Venga. Clink, clink, caja. Vale. Para el nivel 2 necesitamos aquí subir un poquito más el asunto. ¿No? Pues venga. Vamos a ir a darle. A ver, estoy dejando esto monísimo. Ya estoy casi avanzando arriba del todo. Hemos ampliado un poquito por aquí esta zona. La ampliaremos más. De momento aquí parece que va todo bien. O sea que, oye, pues la cosa parece que va fluyendo, va fluyendo. Vale. Hemos desbloqueado la millstone. Lo que he hecho es ampliar un poquito, ¿vale? He puesto una de cortar madera aquí. He puesto otra de reparar aquí porque aquí había gente que ponía que no tenía para trabajar. Vale. Ahora necesitan lo que viene a ser cactus water. Ok, dame un cactus water. Oh, una granjita de cactus water, amigo. Lo vamos a poner aquí en medio, güey. No sé por qué me voy al mexicano realmente. No lo entiendo. Pero, pero, lo tenemos. Vale. Me dice que requiere... Fiels. Necesita fiels, amigo. Necesita fiels. Ok. Pues vamos a construir fiels. A ver. Dice esto que necesita campos para funcionar. Entonces, claro. Yo tengo que apretar el botón y ponerle el campo para funcionar. Lo que quiere decir que lo mismo es que lo quitamos. Me venía arriba, gente. Me venía arriba. No pasa nada. Plantamos aquí los fiels. Está la cosa justa, ¿no? Es uno aquí medio que es bonito. Venga. Vale. 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 No pasa nada. No pasa nada. Tenemos un fiels aquí, ¿vale? Pero, pero, necesitaremos más. Y aquí tengo una bastada y zona extensa. Sí, 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 amigos, sí. Al igual que tú te pones aquí, este me lo vas a plantar aquí. Puedo poner más, ¿no? Sí. Puedo poner más. Sí, sí, sí. A tope, sí. Oye, ¿y podría poner más? No, ya no, ¿no? Tengo un 3, es el máximo. Claro, este aquí está... Está que no está. O sea, está bien, pero no está bien. Porque no fluye, gente, no fluye. Vamos a quitarlo de aquí. Sí. Fuera todo. No, no, no. Si lo plantamos, lo plantamos bien. Ya, pero está gastado. Lo plantamos bien, he dicho. Y punto pelota. No hay más historia que valga. Lo ponemos tal que a... Aquí. Lo llevamos esto de aquí. Ahí está. Y le vamos a poner a plantar los pies estos por todos lados. Aquí, aquí, aquí. Aquí ya no más, porque solo tengo esa. Vale, vamos a poner un caminito que llegue hasta aquí. Eso, esa, amigo. Esa es, güey. No sé por qué me he dado por el mexicano hoy, gente. Bueno, le falta un poquito de musiquita a esto. Imagino que se lo pondrán ya lo que viene a ser el juego final. De hecho, ahora está sonando un poquito. Un poquito solo. Vale, ¿qué dices aquí? ¿Necesitas que esto conecte? Escucha, te pongo una para ti. Solo una para ti. Y este está conectado a una, ¿no? Por lo que dice, ¿no? Sí, bueno, está conectado a esta. Tú. Poco se habla de eso. Vale, a ver, vamos a alejarnos. El pueblecillo ya... Escucha, va avanzando el pueblecillo, ¿eh? Ya va apareciendo otra cosa esto de cuando nos empezáis. Tenemos aquí un desierto, nunca mejor dicho, de nada. Bueno, vale. Pues ya tenemos todo esto. ¿Qué más necesitamos? A ver, los frigoquerí de estos. Pero escúchame, que esto ya... Más casas, entonces. Vamos a hacer más casas. Vale, este necesita... Mira, necesita un supermercado. Y uno de estos para trabajar, seguro. Espera. Supermercado y trabajo, ¿no? Venga. Vamos a ponerte... Aquí. Y vamos a ponerte aquí. Vale, vamos a hacerte así. Así. Y vamos a ponerte tal que así. Vale, una casita por ahí. Otra casita por ahí. ¡Eso es! ¡Eso es! Así subimos y subimos. A Milestom. Tenemos la fábrica de charcoal esta. Vale. Por este. Ok. A ver. Vale, teníamos... Este es el de tarar. Y este es... O sitio... O sitio bloque. Vale. Y este es el de charco. Tiene que haber una zona en concreto que te diga aquí vale o te da lo mismo, ¿no? Aquí la vida te da igual. La vida está llena de color e ilusión. Pues te vamos a poner aquí en medio. ¡Ole! ¡Ole! Vale, cuatro de cinco. Reparí de Broken Train Station. ¿Dónde estabas? Aquí en medio. Hay que reparar esto, gente. Reparad. Cuesta cuatro bloques. ¡Let's go! Venga, sí, que nos viene el tren. Let's go, let's go. Dame de tren. ¡Chu, chu! Vale, ¿y el tren va a venir? ¿Cuándo acabe el vídeo? ¿No? El próximo mes. ¡Oh, vamos bien, muchacho! Vale. Escucha. ¡Oh! Sí, aquí para acelerar. No lo había visto. Lo estaba tapando yo. Tengo aquí para acelerar. ¡Acelérame esto! Vale. Tenemos de todo, ¿no? Vale. Estos quieren una fábrica por aquí cerquita. Porque les mola tener una fábrica cerca. Vale. Aquí que tenemos... Fábrica. Escuchala. Fábrica esta no te vale como de cerca. ¿Eh? Pendejo. Venga. Vale. Ya está. Todos contentos. Vale. ¿Y por aquí que tenemos? Claro. Ahora todos queréis una fábrica de carbón en vuestra vida. Es que te digo yo que... Y... No tengo maderas. Eso es importante. Vamos a fabricar otra fábrica de maderitas. ¿Eh? Que aquí nos pidan cositas. Y aquí vamos a poner más casas. Pone más casas por aquí porque no tengo bloques de maderita. Necesito bloques de madera. Para fundírmelos a tope. Vale. Va viento en popa, ¿no? Va viento en popa. Vale. Si yo quiero ver estadísticas de qué es lo que tengo, dónde, cuándo y por qué. Oh, mira. El trip viene en tres minutos. Mira. Voy a ponerme una cosa. ¡Hup! Vale. Perfecto. A ver. Voy a cambiarme. Vale. Ahora sí, gente. Ahora no estoy tapando nada y lo tenéis todo por ahí. Me parece perfectísimo. Ahora tapo lo que... Espera. Se ve un huequillo por ahí. ¡Mira como la transparencia! Ya tope. ¡Wow! Increíble. ¡Eh! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Miss click. Miss click. Vale. Bueno. Pues va a venir un tren en breves. Tenemos a todos los robotitos trabajando. Ya tenemos comidita. Tenemos la gestión de la construcción de típica esta de madera. Tablones. Pum, pum, pum. Ya tenemos carbón. Vamos a... ¿Qué es esto? Item tool. Ojo para ir. Ítems. Vale. Pero imagino que sean ítems que mejoran lo que sea. Pero que es que ahora mismo no tengo. ¿Loco? Porque dices... Metele un ítem que le haga... Que mejore que... Pero que no haya nada menos. Está a tope de velocity. ¡Está a tope de velocity! Vale. Bueno, que population. 160. Vale. Pues vamos a... Vamos a ampliar. Vamos a ampliar. ¡Ojo! Que viene tren. Me he cargado el árbol. ¡Ojo! Viene tren. Arras. ¿Por dónde viene? Izquierda o derecha. Todavía no viene. Vamos, vamos, vamos. Hay que mejorar la población. A ver. Ah, mira. Se te pone en... Ah, se te pone en azul. El tema de lo que... ¡Ay! Vale, vale, vale. Escucha a esta población. Va a tope entonces, ¿eh? Claro. Y te pilla en azul todo lo que te pilla. ¡Ok! ¡Ok! ¡Vale, lo tenemos! ¿Qué te dice aquí, colega, este? ¡Devuelvele a su planeta! No te enfades que te meto, Anacleto. Vale, ¿qué tenemos por aquí? En Jainer Residencial. ¡Uh! Para mejorar las residencias, ¿no? Los trabajadores. Vale, vamos. Eh... Vamos a hacer un upgrade aquí. ¡Ole! ¡Ole! Hemos desbloqueado al Milakston. Vale, esto es una valla. Bueno, en principio no creo... ¡Ojo! ¡Ojo, tren! ¡Viene el tren! ¡Chu! 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 ¡Viene el tren! ¡Chu! ¡Chu! Increíble lo poco épico que es esto y cómo lo hemos dejado de bien, ¿eh? Y vemos una... ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole el trencito! ¡Mira qué largo es! Vale, vale, pues ya está. Tenemos tren. ¡Avemos tren! ¿Puedo clicarlo o algo? No, no. Y esto me irá trayendo recursos o lo que sea. A ver, pinchemos aquí. ¡Tren Station! ¡Ok! Vamos a hacer... Vale, este es el mercado para tradear. Perfecto. Yo meto aquí cosas, las intercambio por esto y va guay. ¿Qué tengo para intercambiar? ¡Nada! 19 tablones. Vale. Vale. Dices... Me está diciendo... Le das tablones. Le... No. Le pides esto. Te di dos por uno. Vale. Bien. Correcto. O sea, dos cosas que me des por uno de estos. Pero yo es que realmente no quiero de esto, ¿no? Bueno, ahora mismo no me interesa esto. No nos engañemos. Por eso se hace los claves. Tú le das algo y te dice... Pues te vale cuatro de esto. Y aparecen cacahuetes. Me parecen... Y me parecen cacahuetes, loco. Bueno, a ver. Suena la campana de Dindos Dindos. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Eh... Los endiner estos. Vale. Esto es que lo mejoras. No estás satisfecho porque, claro. Le falta el mushing este y le falta el salón. Vale. Pues no, no por ejemplo. Le vamos a hacer un... ¡Oh! Vale. Necesitas esto, esto y esto para hacer esto. Vale. Pues necesito una de estas. Esta sí que va por zonas, por lo que vemos. ¡Olé! ¡Olé! Vale. Dices... Plantamos una aquí. Vale. Plantamos una, ¿eh? Porque sí. Pero, claro. La gente de aquí te dirá que... Vale. No necesita de esto. Entonces, esta fábrica... Está trabajando en hacer arena. Vale. Esto es cristal. Esto te da un poco más igual donde lo pongamos, ¿no? Pero lo vamos a poner por aquí también. Total. Pues para probar. Vale. Déjame que te... Eso es. Vale. Que te ponga hasta ahí. Esto nos va haciendo el cristal este. Perfecto. Y entonces... ¿Qué puedo? ¿Cuánto dinero tenemos? 14.000. Bueno, pero antes de subir y volvernos locos. ¿Vale? Porque, a ver. Si yo esto lo subo aquí y aquí... Se transforman en trabajadores de este tipo, ¿verdad? Vale. Vale. O sea que, por ejemplo, puedo subir esta. Puedo subir esta. 5 de 10. 9 de 15. Claro, tengo que subirlo por zona, gente. Hay que subirlo por zona porque si no se lo liga. Y ya está. No tengo más. No hace falta... ¿Qué más hace falta? ¿Verdad? Materiales. Tools. ¡Ojo! ¿Qué es esto? Reparar. Pues, escucha, para reparar eso que está en la conchinchina, necesito hacerle un caminito que vaya así. Algo. Algo. Y ya está bien. ¿Dónde tienes la entrada? Entiendo que aquí. Pero bueno, pues acaso, mira, te voy a rodear. Estás rodeado. Este es un camino asfaltado. Y ya está. ¿Vale? Entonces ya le damos a reparar. Y me lo reparas. Y me lo reparas. Vale, a ver. ¿Qué dice, loco? Low fertilizante. Vale. Low fertilizante. El fertilizante lo producimos aquí, ¿no? Bueno, eso es el cápiz este. El tren ha llegado. Vale, vamos a ver. Ahora sí que me hace falta un trade, ¿vale? Necesitamos herramientas. Por pasta. Hombre, tenemos 25, loco. Por 2. Venga, le vamos a dar... No, vamos a darle por pasta. No, no, no. Vamos a darle por esto que escucha, escucha. 5. Venga. Pum. Quédate el trade. Perfecto. Esto... De momento no nos interesa. Vale, vamos a crear otro trade. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos, necesitamos... La verdad es que un poco de todo. No te voy a engañar, ¿eh? Si yo le pongo esto... Uf. Es que es caro, ¿eh? Es caro, venga. ¡Ah! ¡Ah! Vale. ¿Qué necesitamos? ¿Más tablones? Se construye más tablones. Para construir más. Copito a poco. Vale. El salón. Vamos a construir un salón. Porque, a ver, tampoco hace falta que lo hagamos todo aquí. Perfecto. Con que esto funcione y... Y tire el asunto, va bien. Vale. Ajuntamos todo esto. Vale. Y ya tenemos el salón. Ok. Ok. Entonces, esta gente tiene que estar súper contentísima. Solo le faltan los licores. Le vamos... ¿Dónde eran los licores? ¿Dónde eran los licores? Este. Aquí está como un poco lejos, quizá, ¿no? No, no puedo. No. Ah, porque necesito tablones. Necesito tablones, gente. La producción de tablones, por favor. Temelo. Temelo. A ver, ¿cómo tenemos los recursos? Vale. Los recursos de madera, que son estos. En principio, van a la alza, pero bueno, van bien. El producto es... Vale, necesitamos más. El producto es... Necesito tablones. Necesito tablones, necesitamos más. Si yo pudiera ponerle la escoba. Si yo pudiera ponerle una escoba. Vale. Ok. Perfecto. Ahora le pongo un caminito de estos así. ¿No puedo juntar este camino con este? ¿En serio? ¿En serio? Bueno, pues lo juntamos por detrás. Tiris tras. Mira, este por aquí. Venga, ahí. A cortar. Ya está, ya está. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? ¿Cómo que no estás conectado? Si me has conectado no puedes estar... Ah, porque ahí no juntas. Espera, espera. Al final hay que hacer esto. Hop. Hop. Ahí. Ahí. Ya está. Conectado. Ya trabajadores. Bueno, pues ya vendrán los trabajadores. Mira, 11 de 15. 11 de 15. Los trabajadores. Toma. Vale, o sea que esto funciona un poco de la siguiente manera. Necesitas trabajadores para que tengas mano de obra. Los trabajadores necesitan cosas cercanas. Vale, esto hay que investigar bien a qué distancia llega cada cosa para hacerlo óptimo. Por ejemplo, lo veis, al mercado no llega. Tendríamos que ponerle aquí un mercadito. Venga. Toma. Y te hago una entrada doble. Por cierto. Vale. Venga, sí. Ya ha llegado el tren a la estación. Perfecto. ¿Ves? Esto de aquí, pues habrá que ir esparciéndolos y para que lleguen al asunto y todo. Vale, bien. Gestionando un poquito cómo funciona todo. A ver, tú. Necesito fertilizante. ¿Ves? 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 Vamos a poner esto por aquí, esto por aquí y que llegues ahí? Y por aquí, para que llegues por ahí. Perfecto. Y tenemos la licolería ahí a tope. Y lo del fertilizante, lo de low fertility. Ñe. ¿Sabes cómo te digo? Un poquito de Ñe. Ven, amigos. Sacamos de entrada en la mina. Indeed. Que no sabía muy bien cómo hacerlo hasta que ha hecho clic aquí y nos ha venido aquí. De hecho, si yo le di a clic salgo de la mina, no, ¿no? Vale, bueno. Bienvenidos a la mina, porque esto tiene un componente minero, gente. Vale, a ver. ¿En la mina qué opino yo o cómo? ¿Bajan los trabajadores o cómo va esto? A ver, que nos lo expliquen. Vale, nos dice que pongamos un pilar. ¿Aquí o dónde? Aquí. Vale. Y este pilar sujeta un poco lo que viene a ser la misma. Vale, después hay que construir un minero. ¿O si minar aquí? Vale. Vale, vale. Vamos minando. Pum, pum, pum. Ok, ya tengo que decirle todo. Míname esto. Perfecto, lo vamos marcando. Y esto también me lo minas. Esto también. Vale. Y esto, esto, esto y esto. Vale, 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 vale. Tienes un coste, es 25, tal, tal, tal. Estamos gastando aquí como si lo veis un mañana, pero no da un poco igual. Vale, van sujetando las paredes. Pero ahora creo que me miréis esto, gente. Miradme esto. Acabéis, chuclica, tantas cosas. Vale, ahora tenemos que decir que cabéis todo esto, cabéis todo esto y cabéis todo esto. Venga, perfecto. Vale, así se le dice que caben. Me he reclutado dos de tres. Para reclutar otro más, ¿qué necesito? ¿Más espacio? A ver. Efectivamente. A ver. Bueno, efectivamente. No tengo necesidad. Ya tengo tres. Vale, o sea que con el espacio se hacen los mineros. Vale. Ahora me dice que haga pum, pum. Y eso también. Venga. Hasta este de aquí también, ¿no? Venga. Ahora, se ponen a picar. Esto es una mezcla de unos cuantos juezitos, ¿eh? Esto me recuerda al Dungeon Keeper. Este, como escucha yo. Esto también. Sí, sí, sí. Esto me recuerda al Dungeon Keeper. Pero vamos, 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 vamos. Esto es la sala donde guardo las cosas. Vale, vale, vale. ¡Ojo! Se nos ha abierto aquí un punto de exploración. Vale. Bueno, ya que estoy aquí, me vais a poner eso. Ese también. Voy a llevar este, este, este. Ese también. Hasta que estáis. Plicáis un poquito de todo. ¡Que nos lo llevamos! Vale, ¿esto que hay aquí, qué? Vale, aquí está un tío de sombrero. Y para el tío de sombrero necesito 62 de 70 enjines. Y para desbloquearles necesito que, por ejemplo, poner un pilar aquí. Y aseguramos la zona. Y construimos esto de aquí. Vale. ¡Ole! Vale, ellos ya solo lo van, van asegurando toda la zona y todo, ¿no? ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Me pido de derrumbe! Un pilacito aquí. Bueno, 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 bueno. Cuidado con los derrumbes. ¡Si no vienen! Vale, todavía no me deja, ¿no? En el sentido de 70. Hay que poner más zonas de injines. ¡Cuchan! ¿Cuántos van ahora? En el sentido de 70. Cuidado, cuidado, bicho ahí, ¿eh? Cuidado, bicho ahí. Vale, no sé muy bien cómo funcionan los 70 enjines estos, ¿eh? También te lo digo. ¡Ojo! ¡Ah, mira, esto lo abro yo! ¡Ojo! ¡Mando un sombrerito! No, pero aún no tengo. Eso no se puede cavar. Pero eso sí, ¿no? ¡Eso! ¡Eso! Ok. Vale, supuestamente cuantro más grande sea esto, más grande, más mineros podemos tener, ¿vale? Cuantra más grande sea la asada. ¡Eso! Vamos a ponerle de todos, ¿eh? De todos. Venga, va a ampliar todo esto, todo lo que podamos y más. Vale, venga. Ampliame todo, todo lo que puedas. ¡Sí! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete! ¿Cómo os he aquí arramblando con todo? Voy a quitarme todo esto No necesitamos esto ni esto Y esto me lo quitáis también Van como locos ¡Van como locos! Vale, vamos a acabar Esta esquinita de aquí que no me despiden Esto no se puede excavar, ¿no? En el momento no se puede excavar Esquinitas también Y eso también Y eso también ¿No se puede? No se puede, no se puede ¡Ojo! ¡Ojo de rumbe! No ha habido de rumbe, ¿no? Esto vamos a coger esto Nosotros vamos a poner un pilón por aquí Por el caso Vale Ya tengo para estos No me lo da, ¿eh? Vamos a poner otro Esto aquí Vale Y vamos a construir Todo esto aquí Vale, me falta gold nuggets Me falta oro Pero bueno Pero bueno, está la mina Que se nos cae a trozos, ¿eh? ¡Eh! A ver si no puedo llegar Aquí tampoco Ah, pero por ahí sí puede llegar Por aquí sí que puede llegar, hombre Y por aquí igual Ahí, ahí, ahí Vale He descubierto algo Madre mía, suena esto como si se pusiera A ver Vamos A caerle todo Vale Vale, me lo tienen chapado, ¿eh? Me lo tenéis chapado Chapado, chapado Vale Vale, vale, vale Mirad aquí Paso de la ciudad A la mina ¡Ole! Vale Tengo 62 de 70 de población Aquí Me imagino que todo esto sigue Como va siguiendo Que en un principio va todo guay Vámonos para abajo ¡Eh, eh! Derrumbe, derrumbe ¡Uh! ¿Qué es esto? Vale Pon esto por aquí No queremos que se nos derrumbe todo Vale Por aquí podemos cavar No, no No podemos cavar Por ahí, oiga Por ahí no Pero por aquí Esto sí no Y nos da una zona nueva Aquí, a ver Vale, no sé cómo avanzar Con los mineros realmente Todavía Así que lo que voy a hacer Es que como me piden Aquí tengo 35 trabajadores de menos Debemos trabajadores al juego Gente Debemos trabajadores Lo que voy a hacer es Voy a poner más trabajadores Vale Dos por aquí No vamos a ir por aquí Gente Vamos a poner más Vale Otro por aquí Otro por aquí ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Ha habido Ha habido derrumbamientos ¡Wow! Ponte cositas de estas, hombre Claro Si hay derrumbes Vamos para arriba Vale Y te dice que esto no está Gestionado Vale, ok Vamos a poner aquí Una casa más Vale Ya con esto tenemos que tener Mira, trabajadores ya Sobra 27 de los otros Vale Ah, es verdad, es verdad, es verdad Claro Estaba yo pensando En qué necesitaba yo Para poder subir los trabajadores Y era Subirles aquí Amigos Vale, con esto Ahora sí me vuelvo abajo Aquí ya tengo de todo Vale, 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 vale Estaba enfriando todo esto con oro Pensando que necesitábamos de esto Para los trabajadores Y realmente no Lo que necesitábamos será mejorar eso Ok, ok Entonces ya puedo A ver Con esto Agua Es que necesito oro Me voy a gastar todo el oro Si yo rompo esto A ver, ¿me dan oro? Sí Vale Es que me he venido arriba Gente, me he venido arriba Me he venido arriba Haciendo de estos Cuando no era necesario tampoco Vale, 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 vale Ok, ok, ok Ok, ok Ya, esto sí que se puede Vale, bien, 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 bien Ok, ok Vale, sí, sí, sí Vale, ya está Hacemos más Hacemos más Ok, McKay Vale Vamos para arriba A ver como que A ver este Pam, pam, pam Este ya viene de pico duro Tú Necesitamos gente arriba, eh Vamos a ampliar arriba Mientras que ellos siguen picando Vamos a ampliar arriba A ver Necesitamos Mejorar las carreteras A ver, a lo mejor esto ahora mismo Ahora mismo tampoco, ¿no? Pero bueno Ya van por carreteras Irán más rápido, entiendo Eso es Y tenemos ya la zona de la mina Que hemos visto un poquito Vale, ya tenemos para hacer El scrap from the mine Tool maker El tool maker Lo vamos a poner Por aquí Lo vamos a juntar Por carretera ya Vale, de momento así Necesitamos un Este departamento A ver Ahí estamos Perfecto Ok Y necesitaremos gente, claro Necesitamos más gente, wey A ver Ahí estamos Y ahí estamos Vale Y bueno Aquí Pues eso Se va consiguiendo más cosas Para arriba, para abajo Pero vamos En un principio Lo tenemos bastante fluidito Todo, eh Esto es el salón nuevo Por ejemplo Esta gente lo tiene todo O sea Aquí lo tienen todo Aquí les faltará Pero si le vayamos subiendo De categoría No van a pedir más cosas Por ejemplo Si yo subo A estos de categoría A estos que les falta De todo, ¿no? O les va llegando Sí, sí Les falta el salón Y les falta El este Que hemos puesto Último Vale Si yo O sea que Hay que tener Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Voy gestionando yo En mi cabeza ¿Cómo habría que tenerlo Todo gestionado? Claro Si yo lo pongo aquí Escucha Esto tampoco es mala, eh Si yo lo uno Ahora sí Este debería de tener ya Ya dice que no está A ver, vamos a ver Vamos a ver Gracias Entonces el salón Da hasta aquí A salud sí que le llega Y el server office este También le llegaría ya Sí Con lo cual yo ahora aquí Podría hacer así A este de la esquina Así seguro Y a este no te botan Yo no sé si le llega Así No le llegaría No No le llega a este Ya controla el tema Ya controla el tema Y ahora para picar Necesitas tronco Necesitas el scrap Necesitas esto Necesitas lo otro Y se va desbloqueando todo Bueno, yo creo que Para hacernos una idea Un poquito de cómo funciona El temario ¿Qué necesitas aquí? Ah, porque el blue Es pequeño Pues mira ¿Es pequeño? Pues toma A tu casa Por ser pequeño Y vamos a ampliar Ojo Espera, espera, espera Que venimos aquí Y hacemos Una salita Para esta gente Ahora ya puedo picar esto Todavía no Este no sigue picando Ahí va a tope Picando eso Vale, todo En la lista de oro Vamos a romper Utilities Warshop Ojo Vale Scrap creator Vale, vale O sea que esto es aquí abajo Ajá Vale Necesitaría estos Vale Rune small Rune small Ahora ya si, ¿no? Vale De esta mínimo Un 3x3 Perfecto Y ahora a partir de aquí Pues empieza a hacer cositas De las suyas Vale Y esto que me hace ¿Me lleváis cosas así Del tiro ¿O cómo va eso? Esto me lo quito Sí Ya mecanic cuartes Vamos a poner por aquí Una salita O sea por 3 Bueno Se me deja A ver Envueleme Esto por aquí Me creas esto Por aquí Perfecto Vale, vale, vale Ahora ya va funcionando Todo esto Ya va funcionando Todo esto Y por aquí Necesito materiales Vaya por Dios Bueno, pero Y aquí se le puede meter Uuuu A esto le meto A esto no puedo Pero por ejemplo A estos A estos me ponía Que le podía meter el gorro ¿No? Ah mira A esto le puedo meter El gorro Porque están conectados Con el gorro Vale O sea Si están conectados Con esto Se lo puedo poner Amigo Amigo Bueno y así vamos aprendiendo Vale No lo voy a hacer todo Porque es seguir desbloqueando Seguir desbloqueando Vas mejorando Vas pudiendo romper cosillas Vale Y a su vez Bueno Pues se va completando La demo Hasta que te hagas Dejamos un poquito El avance Y ya vas creando Gestionando la parte de abajo Tienes que gestionar También la parte de arriba Y luego a su vez Gestionaremos la parte De ir al espacio Me imagino Vale Yo lo voy a dejar por aquí Porque tampoco quiero Que sea excesivamente largo El vídeo Ya habéis visto un poquito Como va la temática del juego Sencillita Vas controlando Vas ampliando El juego completo Se complicará Un poquito más Entiendo Y a partir de ahí Tienes el tenecito Para poder ir tradeando Y luego más cosillas Que van a ir surgiendo por aquí Para otro tipo de cosillas Vale Y el tema es Pues ya sabéis Este tipo de cosas Vas ampliando Subiendo y mejorando Hasta poder llegar Al espacio Y como estará en español Le damos la historia Y estará un poquito más entretenido Pero si por lo menos Habéis visto un jueguecillo más Así que Espero que os haya gustado Y nos vemos como Adiós Chao